Pues monto... Monto, monto, monto ¿Qué onda con el Max? ¿Por qué el Max está conectado y no entra a jugar? Ah, tal vez, tal vez está Netflix Déjamelo, comparto ¿Pero no se te va a salir? ¿No se va a salir tu internet? Pues según ya está jalando bien No se va a salir tu internet Inception, Johnny Me está bugeando el cerebro Black Panameño Oye, ¿quién es el que toma y se pone muy alegre de nosotros? Oh, este Teco El Teco Ese Teco es la pura cura Pero no me ponga alegre Teco Ya llevo 5 cheves yo Y sigo igual Ahí, y yo, sigo me voy igual Y todo ahí lento en el juego Teco Teco lo que tiene es que, ¿cómo se llama? Te divierte un chico cuando estás, este Cuando estás jugándolo así No sé, como que tiene carisma ese camarada Es un personaje Oye, pero no, pero, 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 pero Carlitos, ¿cuántos años tienes tú? Carlitos, 17, ¿no? Sí Pero ahorita es ilegal ¿Qué estás pensando? No, ¿cuántos tienes? ¿17? Ahorita estoy ilegal Sí, tengo 17, pero este año cumplió los 18 Ahorita en octubre Pero eres ilegal Sí, actualmente es ilegal ¿Qué estás pensando, Johnny? Oh, oh, déjame, me quito las Fermin Ya quedamos de aquí Oh, espérate, pongo frenas Quedamos de aquí, nos íbamos a ir con todo Ah, acuérdate que vamos a poner la del Crotus, ¿eh? Sí, la del Crotus ¿Quieres ponerla tú? Y yo no... Y yo no les voy a ayudar ni más No, pon mejor cosas que nos ayuden tú, Carlos, a ver Déjame, me llevo... Yo me voy buena lámpara, me voy tóxico Espérate, ¿el sobre, el Ciro para todo o solo para mí? Ah, chinga El verde para todo Yo me voy a llevar una lamparita No, me voy a llevar una... Una... Me llevo un cobre Con tus datos Una caja Una caja para que repares cuando nos estén persiguiendo nosotros Vamos a poner también neblina, que no, a ver, déjame Voy a poner una café ligeramente, espesa ligeramente, ok Ponte una amarilla mejor, una amarilla Ok Ok ¿Y cómo sabes que tengo amarilla? Ah, tú tienes que tener toda... Jajajajaja Estás viéndome ahí, Carlito Me estás acosando, Carlos Oh, ya me sé cómo me voy No, ni siquiera has mandado... Ni siquiera has mandado... No, 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 pero yo no... Pero yo no tengo la... La de la... Mochila azul Jajaja No, 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 yo no tengo la del asilo crutus No tengo la del asilo crutus No tengo la del asilo crutus Es esa ¿No la tienes? No, yo no la tengo Yo pongo mejor la... La niebla O tú tienes ofrenda de... Yo, yo, yo tengo la del asilo... Ya, yo tengo la del asilo Ah, va Yo no puse la niebla Yo también puse niebla Yo puse el sobre, yo puse el sobre atado ¿Para todos? Sí, para todos Sí, para todos Y Monto puso el... ¿Qué? Tu corazón El mapa Yo voy a poner el mapa Yo tengo todas las de esas Déjame cambiar a ver si puedo hacer un poco más oscuro Ah, chinga, no sé si estoy viendo bien pero veo Te había copiado la ropa y ya me la estás quitando Ah, perdón, 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 ya, ya, perdón, perdón Ok, ya que voy a poner después de las trencitas, pero ya Oye, ¿por qué tu pelo es azul? ¿El mío? Martín El Martín Está bugueado, güey Está bugueado Se bugueó, se bugueó Parece que... Yo te digo, güey, que Carlos Se supone que... Se supone que son camas, güey Se supone, güey Se supone, güey Mira, Carlos ya se quitó los pantalones Ahora se puso otros, a ver, déjame ver Bueno, ya me los pongo pegato Eh, yo no me quitaron pantalones, ¿qué pedo? Ok, entonces déjate ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me quitaron los pantalones? Ahorita ahí, pues ¿Listos? Ah, falta el mapa, aperte Entonces me quito la neblina y pongo el mapa Yo del mapa tengo como... A ver, si en partida... En partida voy a salir con guiñas de neón, güey Oye, güey, pero neta, ¿cuál es tu canal, Monto? Ahorita te... Ahí está, ahí está en el Facebook, tú eres mi amigo en Facebook Ok, a ver... Yo no uso Facebook, tío, ahorita Tú tenías uno de Facebook, libro de la abuela, ¿verdad? Ah, el libro de... No, este es el de los pantanos No, es la foto de la abuela Es que, ¿what? La foto de la abuela camada Ok, a ver, déjame la busco ¿Por qué...? Oh, pues tengo otra acá De esas tengo como siete ¿Pero cómo... ¿Tu canal cómo es? Es el que está ahí... Ahí nomás, fíjate, fíjate Sí, fíjate, en Facebook estaba así Ajá, en Facebook está... Ya lo voy a poner, ¿eh? Ya está la foto de la... De la boda quemada, ok Yo y Carlos vamos nomás de color diferente y de pelo, padre, de conocernos Así que Killing no nos tunelea El pantalón, güey, el pantalón, el pantalón Yo me puse el mismo que tú No, pues... Pinche cambiadera, pues No, no tienes el mismo pantalón, güey Sí es Gerardo Valencia el nombre del canal ¿Quién está mirando? Yo Estoy mirando algo De lo más normal, en stream, en stream, ¿quién está mirando? Yo Lo bueno que la cámara, lo bueno que la cámara está desconectada ¿Cómo apareces en Facebook? Yo no me acuerdo Mendoza, Mendoza Sí, no, no, vete a YouTube, vete a YouTube y busca Gerardo Valencia Mayúscula y separado Yo soy Gerardo Valencia Mendoza, pero en, 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 en YouTube Yo nada más vi unos, yo nada más vi unos pinches tríceps mamones Y ahí supe quién eras ¿Por qué no te pones el nombre de Eljera? Así, Eljera Porque soy medio el, Carlos Así como medio del otro bando Tin, tin, tin Hoy ya tenemos un admirador Vamos a ver Hay que saludarlo Mira ya tenemos a alguien Soy, soy, soy yo Hola Soy yo Saludos a Johnny No, el que está probándose yo, soy un acosador A ver Soy acosador Bueno pues Un saludo para el admirador Johnny Pues Johnny, wey, le los cats, wey ¿Eh? ¿Por qué fucking mouse no puedo ver? Digo, soy acosador, ¿quién es Cadir? ¿Eres tú, Johnny? Que verga Ah, no es cierto, soy yo, soy yo, soy yo, es mi culpa El nombre es Carlos Se me olvida ¿Cardir? Ah No me lo mames Por eso es que la gente me confunde porque No es un nombre real, se podría decir ¿En tu vida habías escuchado a alguien llamarse Cadir? No, ¿verdad? Soy medio raro ¿Se imaginan tu nombre? ¿Se imaginan tu nombre? Va Salió mi nombre Allí llegó otro, el Martin Saludos, soy grata Ya tenemos tres mensajes, dos, dos buts Me saluda su madre No, 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 disque a la tía, disque a la tía Ay, yo le mando la foto de Piolín, güey Me saluda su mami Bendiciones Bendiciones Y la fotito de Piolín ahí Y esta es mi ma ¡Hijo mío, gana! Que no te mate el matador No, ahorita sale tu ma Cuando te pega el killer Y avienta una chancleta a tiempo la cazadora ¡No me toca a mi mijo! ¡Pum! Ándale Me chinga la tele Déjame, le digo a mis amigos Pero no voy a poder ver el directo Porque me da la gana No, de veras, Martín Que sí me han dicho Eh, ¿y cuándo vas a poner esa cosa? Pero pues Dos minutos y veintisiete segundos Con esa cosa horrorosa ahí Con las calles de neón Creo que Ashley Creo que Ashley dijo Shit O sea, lo escucho bien Pero creo que dijo shit No sé que le chupes algo No, no sé que le chupes algo Dice, suck my dick Oye, oye, no, no Suck my dick no Este No need Eh, monto, 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 monto Una punta ¿Qué? Eh, suck no es como que maldición O... No, chupela O succionala A ver, a ver, a ver Dímela por letras Porque no te entendí Absórbela No sé, no te lo podría desear Nada mal Porque, ok, si la estás diciendo con F, U, C de casa Y que de kilo Si es maldición Pero si la estás diciendo con F Ah, ese, ese Con K, con K, con K Con K de kilo Ah, pues es maldición, sí Es una abreviación de maldición Y si la estás diciendo con F, O, G de Gerardo De gato Es este, como neblina Soy en casi igual Sería suck y el otro sería suck Ah, ya me suscrite Ahí ya me subí Ya me subí Ya lo estoy viendo Yo ya me suscribí Y di like Fui el primer like, putitos Sí, yo ya lo saludé Hola, perros Ah, ah, sí Ah, sí, pues, pues, pues Ya llevamos cuatro comentarios, eh Ya llevamos cuatro comentarios, eh No, a ver No, yo fui el primer like, güey Mentiroso Por eso, eh Yo fui el primer like No, yo lo abrí luego, luego A mí me salió en Facebook luego, luego La publicación cuando lo puso Güey, yo soy el primer like, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Jajaja, Johnny Ay, a los motherfuckers A la vez, 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 a la vez Absorbelo No voy a poder ver el directo porque me da lag Pero bueno Después me pongo Sí, se puede Sí, se puede Sí, se puede Ves, o sea, tras que tengo lag panameño ¿Quieres que tenga lag? Y nos momentean, güey Eh, pero ya nos va a ayudar Ya era un chico cargando, sin más que nos vamos a quedar este Oye, fue un momento, güey Fue un momento Nada Escóndete, Johnny, ¿por qué? Pero el devorador de esperanza fue un momento Ay, tengo lag, güey, guatapad Vamos a reparar, vamos a reparar Sí tiene lag, eh, sí tiene lag Oh, la virga, güey Está bien feo su lag de alquiler Por un momento pensé que estaba jugando Dragon Ball Xenover, que locuro Sí, está, madre Es el jefe Nada más falta con el medio títulos Hay ruina Ok, mira, es para... Yo me voy a ir corriendo como... Tiene bien feo lag Qué killere, qué killere Sí, salió mi grito en directo Ay, qué lag tiene de feo Es una lag asquerosa, güey No manches, qué feo Es la nueva habilidad Es la nueva habilidad, lagacitos No puedo, no puedo, ¿verdad? Mira, fíjese en el... No puedo, no puedo acomodarme Ah, no se puede, no se puede No, es que... No, no, yo no puedo... No, no, yo no puedo... Se ha agachado, se ha agachado Yo no puedo abandonar partida Yo dije que desde ya... Mira, se quedó trabado Se quedó trabado Hay un trabado, Mario Así no se puede, güey, eh No vamos a hacer nada No, es que... No, no, no se puede, no No, no, no se puede, no No se puede No se puede, bro Se quedó Mario caminando ¿Saben qué? Vete, vete, vete Nada más déjame A ver si lo puedo salvar Desconectado No, güey, no, güey No, güey, no, güey Es que está horrible la lag No, sí, 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 está Se quedó Mario caminando Le quisiera ir a la pala Y ya estaba enfrente Bueno, abandono partida Está horrible, güey Bueno, si ustedes abandonan partida Tal vez pueda que encuentre a la trampilla Bueno, adiós Yo también, porque Carlos no puede Eh, pero está en extremo la lag Yo vi que se desapareció No, yo también Mario se quedó como patinando Cuando estaba en la pala Como que se quedó así Como caminando, patinando Pues desconectate Yo ya me desconecté No es nada más de las carlangas Chocándose con todos los árboles Desconectate Ya, ya te agarro Sienta que encuentrelo No, pero a veces eso Esta madre Es que no... ...ook No puede No puede No le sirve Cierra el juego En cada palo Se caga palo Se caga palo Cierra el juego Cierra el juego Cierra el juego Cierra el juego Ya, 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 ah Ya cerró el juego Ahora van a tener que esperar que me cargue otra vez el juego No mames Se lo colgó, yo estoy viendo que se lo está colgando No, cuando te desconectas en los hombros El vaso que quiere golpear a su vez Me debieron haber visto que cerrara fuego a este Ay wey, no se te ocurrió No, es que la verdad que no No me pasé por la cabeza Es que, ¿sabes cuál fue la culpa de nosotros? La culpa de nosotros fue de que no chequeamos el pin No vimos el pin No chequeamos el pin Está bien el pin No, pero estaba exagerado, hacía una cosa fea Yo ahorita yo me iba a desconectar Está bien horrible Simplemente, yo estaba jugando Y cuando estaba reparando el motor O sea, la atiné al... Espera, ¿te estabas jugando? Yo ni siquiera me movía Literalmente se teletransportaba con el destino de Goku Te lo juro así No, yo quería salvarlo con la linterna Y me desaparecí Y luego parecí una piedra en una esquina Y si no, sabes que, olvídalo Bueno, yo sí lo vi Ya vengo, déjame un momento No, y luego cuando le voy a... No, y luego cuando le voy a... ¿Losotra vez? ¿Quién? ¿Carlos? ¿El Carlitos? Sí, está desconectado Está desconectado Ay pinche mayor lagoso Si, si tuviera buena internet no pasa nada Alguien me falta Yo A mi no me has mandado Carlitos... Tres ma... Ah... Montos... Ay no Ahí va a tener la ofrenda eh Ok Me meto Lo único para... Tres a mi... Tempo No te oí que dijiste que se te cortó mucho No sé si nomás a mí o... Es así O qué ahora? Tan fácil que estaba con ese killer Pa haber si salido Y yo ni el... Sí lo aguanto a unos dos generadores facilito Projekt me encanta por eso Pues... No, teníamos un lag increíble. Ya tenía rato que no me tocaba uno así con Martín. La última vez fue un Freddy. Sí. Algo así nos pasó. Y de ahí nos quedamos traumados con Martín y nunca fallábamos en el lag hasta ahorita no sé qué nos pasó. Ah, estamos en la cotorra, güey. Pero ¿por qué estás transmisiendo? No, el lag es del host. El host siempre lo hace el asesino. Eh, ¿qué onda con el pinche Carlitos Loli? Se supone que nada más iba a reiniciar el Death of Daylight, güey. Y no íbamos a pagar el Play. No, no, no. Es que dije que iba a buscar mi caguama. Ya está. Bajaste la luz. Nah, ¿a poco sí estás tomando? ¿Aca se lo me crees? Miró, digo, ahorita te voy a decir una cosa. Ahorita yo llevo 5-2X y una bohemia. A la verga. Yo nada más como... Yo no tomo cerveza como tal. Tomo más como... Son jugos, Carlos. Carlos, conéctate, por favor. Porque Johnny se tiene que ir low temprano y... Aprovechamos. Oh, invítame, 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 invítame. No me temite como 3 veces. Ah, va. No me temite otra vez. Ok, ya están los juegos. Demetra voy preparando mis Killers, para ir luz. En esta no la vamos a hacer ahorita, mis Killers. Sí. En esta me voy preparando mis... Mis sobrevivientes para... Aquí, con mi primo al Baraján. Te voy a decir una escabarrita. Mira, aquí también otra de la boda. Bueno, esta... Esta sí la vamos a hacer. Oh, mira. Voy a poner... Aquí tengo Pastelis, una tarta de horripilante. Porque lo vamos a hacer en esta, John. Hay que ser positivos. En esta lo vamos a hacer el... Pero ibas a poner el asilo, no? No, pero yo lo voy a poner con la Mech. No me voy a llevar este. Nomás lo estoy preparando. No, 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 no. En este... A ver, a ver, yo no. Look. Check... Check the group. Check ae el grupo vos. Check this out. Están listos. Yo llevo la del asilo. Ah, se bugueo, se bugueo el juego. Se bugueo el juego y me dejo el cofre. A huevo. No se por qué se me bugueo. A ver. Voy a poner niebla, pues, voy a poner niebla Bueno, yo voy a poner robre petrificado No, tú, tú pones algo de niebla o algo así que Que no te veas mucho, Johnny, porque Yo llevo al lado de la fotografía boda quemada Y una linterna para... Espesa moderadamente la niebla oscura Yo la puse amarilla Estaba bien fácil ese safe Esa madre es papa, ah, sí Y, y, ajá, y luego, Myers, en ese lado Lo puedes dar vueltas y vueltas Luego el safe patita va bien fácil Ya quería, ya tenía, ya extrañaba usar mi linterna Porque si se me voltea, le tiro la palet Y si, y si te levanta, lo puedo acandilar Sientes como me tenía que fuerzas correr Ey, puta, casi me se quedó sin oído Este, creo que tienes un poco de lag Un montón ¿Por qué? O tal vez soy yo Es que te escucho muy entreportado Deja, deja salvo el grupo Y vuelvo a entrar No puede ser ¿Qué? ¿Qué? Ya volvió, chaval, ya, ya Ah, ya volvió Ya, 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 ya Ya estamos, ¿cómo se llama? ¿Qué es eso que está tomando? Happy Mix Es como una caribe, güey Ya me están pidiendo, ya me están pidiendo este, ¿cómo se llama? Que los comparta ¿Qué es una caribe? Una caribe cooler es como una cosa de, de, de alcohol de, de maricas Ah, no es cierto, no es cierto Bueno, es, es que soy niño, todavía no le doy a ese tipo Mira, mira, no, por mentira Estas son muy bien estretoradas de sabor No, pero están ricas, la verdad Sí, 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 sin ofender, están buenas Se tocan los huevos después de tres Pero sí Es más, no los voy a mentir, mira No, no, no Neta, neta, neta Después del zigpack ¿Qué das pedo, güey? Miren, miren ¿Ven por qué el monto y el knob y este, el, el, el pupper se toman? Porque ¿ves cómo se pone el ambiente perro en este juego? Este juego lo que tiene que es como para los que les gusta pistear látima Que a mí no me gusta Pero neta, se pone bien, se pone bien divertido el ambiente Porque te, como Martín ahorita el grito y todo eso Y así grito tenemos que guardarlo, eh Me asustó, güey Me asustó, güey Pero eso es lo divertido de este juego Para que se diviertan los que están viendo Ya me dijeron, eh, creo que eso es lo más que le mandé A la verga, el Johnny A ver, vamos a ver ¿Seguro que tu hígado está bien? Ah, son poquitadas Ya vieron, ya vieron, ya vieron Ya vieron, ya vieron Las caribas y culo Ah, aquí no hay No, pues no, güey, son mexicanas, güey Tacos, güey Oye, por cierto ¿Qué tipo de cervezas venden allá? Las cervezas aquí no son muy buenas La única buena es la Golden ¿Por qué? Mira, ¿tabes que la Panamá? ¿A poco no venden la gente Cate? ¿No venden Cate Light ni nada de esas cosas? No Mira, venden, dice, Corona Este, Panamá Que, adivina de dónde es De Australia Eh Panamá También está Panamá la versión Golden Atlas Golden Atlas Normal Corona La Cristal La Soberana Soberana, ajá, también Soberana La Paulana ¿Cómo tú sabes? Venden guineas, ¿no? ¿Cómo sabes tú, Martín? Porque Cuando fui a A un lado aquí en Guanatos, güey Bueno, no Es fuera de Guadalajara Pero había un bar con cervezas internacionales Y me acuerdo de las Panameñas porque ya conocí a Carlito Ok, me aseguro, eh Chequeen su Chequeen el lag Tú, Martín Carey, es el profesional en eso Yo voy bien como quedamos Amarillo Está amarillo Está amarillo, está bastante bien Está sobre 100, güey, está bien Sí 127 130 También hay algo guay, será Fácil, fácil El otro cabrón tomía unos 500, güey Yo la neta no les voy a mentir Pero sí mire Yo sí mire que tenía 250 y se me olvidó Y si se fijan en el stream Regretes en todos Para que veas que se mire Pero ya lo habíamos puesto Pero dije, a lo mejor porque estoy transmitiendo algo Y bueno, he hecho listo Eh ¿Por qué te debo de estar más alto que usted? Porque estoy transmitiendo ¿Qué tenías tú en este, Martín? ¿En qué cosa qué? Ahorita en tu internet ¿Qué estaba enseñándote? Sí, en el ping Oye, no ve tanto retraso No tiene tanto retraso en el directo Perfecto Ah, Cadires y Carlos Loli es un crack Ah, ya tienes un admirador Tú solo A la verga Eso es tan triste Cuando la vida Cuando la vida no te da más Pero por lo menos Te quieres a ti mismo No tienes ganas de suicidarte Ah, pero De todo ¿A poco no se siente más bonito Quererte a ti mismo Y que otra mujer te quiera o algo? Bueno, tú quién sabe Pues depende de tus gustos, ¿verdad? Porque Ahí no puedo No se puede meter uno, ¿verdad? No, a cualquiera Si te gusta el chorizo Pues te gustó el chorizo No digas malas palabras Porque ya tenemos audiencia Yo dije concha y chorizo Yo no dije nada malo Son tipos de comida Ah Eh, YouTube No dije berenjena Nos van a desmonetizar nuestro Nuestro Directo Con esos Diez centavos Que ganamos al año Se los podemos agregar a tu ¿Cómo se llama? Plus Que te compramos ahorita Oh, somos Hola, perros Oh, somos cuatro Hola, perros Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vámonos No sean por el cafecito Que vas a ir Yo me voy para acá A ver, ahorita yo me voy acá Sígalo Como dice Aquel me entrece a los yolo Yo soy ¿A dónde tú fueras, güey? Yo voy acá A sacrificarme Ese es el Invisible Campanita, campanita Campanita Bueno, voy a empezar Voy a empezar a hacer un generador Yo también Estoy contigo Sí Olvídalo Está aquí Perdió al otro Perdió al otro Perdió de vista Al otro man No sé si ya me perdió de vista O no Pero yo Pero yo No te vio No te vio No te vio Ve, mamá No te vio No te vio ¿A poco ya me dejó? Te perdí de vista Te perdí de vista Sí, te perdí de vista Hace rato Pues tenemos que cuidar a Johnny Cuando esté con... Johnny puede reparar Cuando esté con alguien Así Como... No me encuentro No me encuentro Un botiquín So Me voy a quedar así Herido Oye, ¿sabes qué? Debería tener De la barra de reparación Está un poquito más grande Y que te diga el porcentaje Sí Oye, tengo una caja aquí Para reparar Y una... Una linterna So Me llevo la caja Y reparo Y luego agarro la linterna Este generador Está... Hecho Vente para el asilo Crotus Arriba Si no te sigue Killing me curas Aquí estoy en el del asilo Crotus Ok, yo voy siguiendo Yo me escondí atrás de la piedra Porque soy muy marica Ya lo troné yo ¿Qué tienes que hacer? Ajá ¿Está contigo Martín? Sí, está conmigo en el shack Ok, vente Carlos Carlos, corre Para que me cures Sí Cúrame ¿Está con Martín? Sí Tú puedes reparar ahorita Nomás cuando se va Cuando te pierda Nomás nos dices O cuando lo oigas Ahorita yo y Carlos Tenemos dos cajas Aquí ahorita las reparamos Me encontré una caja amarilla Ah, huevo Ahorita la hacemos miércoles Le dije Le dije Que en esto Lo vamos a hacer el logro Y no me cree este ¿Cuál logro? Johnny Johnny No necesitan golpear a Johnny Johnny necesita Existe un solo golpe Ah, ok Te tengo que tanquear Johnny Tengo que jugar No, ya si lo ves Está muy difícil Ay Si lo ves Está muy difícil ¿Cómo se llama? No Ya está este Jugamela No la juego Sí Tenemos que hacer como ruido Así cuando Johnny te diga Está cerquita o algo Ah, ¿me hubieras dicho Para traer Ah, bueno Yo no tengo esa habilidad Para diganlo Hagan ruido Hagan ruido Ya lo prendimos este Ya viene para acá Bueno, yo vengo por mi lámpara ¿Está contigo Johnny? ¿O ya te dejé? No No, no Está contigo Está conmigo Está conmigo Está conmigo Ok, voy a hacer un generador Que estaba aquí cerca No, ¿sabes qué? Voy a hacer este totem primero No, vamos a reparar Te está siguiendo Te está siguiendo Te está siguiendo Vamos a reparar Reparen, reparen Reparen Ok, voy a volver aquí Viene para acá 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 No lo veo Correle Correle No importa Que pierdamos nosotros Con tal de que Johnny pueda escapar Sí No lo veo Yo sigo Escóndete un poquito Ya está Este ya casi listo Con dos cajas Te falta uno Para tu logro One more Este ya lo tenemos Creo que la perdió Bueno Si te perdió ahorita Tiene que venir A este generador Ya No, veinticinco Si no lo trae a Carlos Listo El que sigue Carlos Vámonos Vámonos Carlos Yo ya me voy a esconder Sí Ya está hecho el logro Les dije Entre cuatro Pero ustedes abren la puerta O yo la abro Nosotros la abrimos Y todo el pedo Ya lo perdió este martín Si no me hubiera pegado Yo hacía el logro también Mira, a mí no me ha pegado Y no creo que tenga el logro Así que posiblemente Ya nos están saludando Saludos Estamos acá ocupados Estamos haciendo un logro para Estamos haciendo un logro para Este Johnny A ver Ando buscando generador Eh, papá Te fuiste muy lejos Ven acá Donde estaba cerca Atrás Hola, velga Ese maneciego Ese maneciego Ese maneciego O sea, literalmente Le paso por los pies Pero tengo Tengo vacaciones urbanas Tengo vacaciones urbanas Aquí estoy por la pura puerta Carlos Estoy por la pura puerta Él está ahí Él está ahí ¿Por qué no reparan? Reparen, reparen Ya estamos aquí Está conmigo Está conmigo Bueno, reparen Yo me quedo Yo Yo aquí le quito tiempo Te perdió Está contigo O te perdió Aquí está conmigo Reparen, reparen Aquí está conmigo Aquí está conmigo Reparen, reparen Llévatelo del generador, güey No, aquí Aquí lo entretengo Aquí está Hola Ok Yo seguiré con el generador Ah, bueno Pues ya me voy lejos Reparen, perro Reparen, reparen Reparen Ya me dejó Yo estoy reparando Yo estoy reparando No quiero secarar la paleta Para que veas, Fanny Como soy de chingón, eh ¿Ya viste? ¿Quién es Fanny? La que está viéndonos Oh, fuck Lo siento Ya, ya, ya lo siento Ya lo siento Vamos a esconder Aquí tengo una flashlight Sí, estoy escondido Como un marica Bueno, como Vente, vamos a reparar No, no, ya le pararon a Loli Reparen, reparen, reparen Es que lo llené para donde Estaba el generador Perdón, perdón No, Martín Está conmigo Está conmigo Oh, no Ok, Martín Ah, ok Voy a empezar a hacer el generador Si se lo llevaron de ahí Voy a hacer el generador Yo lo sigo haciendo el generador Yo te acompaño Oye, ¿por qué está tan bajo? Oye, de veras ¿Y qué tal si juega uno Y campea Y ya se nos va? Bueno, si me campean Ya me a la mitad, Johnny Tu logro No mames ¿Qué? Pero acá sí Ok, de repente Ponte por ahí Ponte ahí Está bien Estaba por el kill de Shaq Pero ya pasaste por ahí A 75% Tu logro, Johnny Papá está detrás de ti Voltea Vuelta a la cámara Yo sé No te quedes en esa puerta No te quedes en esa puerta A los 85% Tu logro Está con Martín No Adrenalina Ya está hecho, señor Ahora Vámonos a la verga Ok, mira La de la derecha Lo voy a abrir tú, Johnny Y ahorita vamos Yo voy a esperar Yo te voy a esperar Que abran todos La puerta Te la voy a dejar un toque Te la voy a dejar un toque Está en la puerta más lejana Está en la puerta más lejana Está en la puerta más lejana Ok, yo estoy abriendo La del otro lado La derecha Viendo las dos de enfrente Y la de la derecha Sigue aquí, sigue aquí, sigue aquí No, Johnny, escóndete, escóndete Él abrió, él abrió Él abrió No, él abrió la puerta Escóndete, Johnny, escóndete Está acá Está acá, está acá No, entretenga Entreténgalo, entretenga No, estoy abriendo la puerta No, está acá, está acá, está conmigo Vete, Johnny, vete, 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 Johnny Vete Ok, se pueden ir Se pueden ir Yo todavía no me voy a ir hasta aquí Se pueden ir todas Me hubiera sacado el logro Sí Me hubiera sacado el logro Yo tengo el logro Ya tengo el logro Ey, les dije A ver, Johnny Y Martín, ¿qué les dije? En este nos vamos Ya estaba preparando mis kills Déjame voy porque Ya estuvo Ah, huevo Bueno, si le falta el logro Si les falta el logro Podemos hacer el logro con ellos Ahora Ey, les dice Fanny Moreno Que hola, pues Salúdenle o algo Nomás se la saludo, Carlos Yo iba a decir algo Pero mejor no Hola, Fanny Moreno Es Moreno, perdón Disculpa mi dislexia Hello Hello to my little friend ¿Qué tal, Fanny? Eh, si se les dije Oye, Cito Tú sí pareces ruso ¿Quién? No, sí, la neta es que sí ¿Carlos? Sí, sí Pero un 20, güey Ok, gracias Gracias a ese pinche 20 Tengo mi logro Martín, ¿le seguimos contigo o qué? Pues si quieren, va Para ponerme la clodete Ponte la clodete, ninja ¿Es porque es negra? No, la verdad A ver, te lo pongo Déjame el civito Déjame el civito ¿Qué freqs te pusiste tú? Yo tengo tiempo Yo me puse Yo me puse Distorsión y Evasión Urbana El de la mech La que no hace ruido Y agilidad Por si tenía que correr Son las meras buenas La distorsión es casi La distorsión es casi base Tú, porque Así nos puede Si se hay barbacoa en Chile O no O algo así Es como más que nada eso Y así te podemos hacer el paro Distorsión La del meneste No colgó ninguno, ¿verdad? La del meneste que rompe Honestamente me sentí mal Si hubieras habido que estaba tan bajo el rango Viera, se desconectó Mira, si te fijas De Jeff Joseph La habilidad de él es lo que hace Que no puede verlo ahora Oye, ya no me acuerdo ¿Quién es Bender? Eh, este Abel, 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 Abel Abel, Abel Dije el Max Porque es amigo del Max Ay, sí Le hubiera dado el kill Al, al, al killer Le hubiera dado uno Pero, eh, ya no me acuerdo Me hubieras tanqueado, papi Me hubieras tanqueado Me tanqueabas A mí, a mí A mí se me golpeó También desde un principio Porque iba descurriendo Como guay así en el mapa Iba yo Como dice este Menestese a lo YOLO Voy a poner Neblina, Neblina Y voy a ver si puedo ayudar Es que, es que si nos atacamos Gacho Este, todos los Martín Y, y, y este ¿Cómo se llama? Y el Martín y el Johnny Agarran rangos bajos Tú todavía estás más o menos Y, y como que Para 20 Y como que nos aprovechamos Pero bueno Ya, gracias Ya tenemos uno Ok, entonces déjame Me voy otra vez A ver, así lo Así lo No tengo ninguna habilidad Para ayudar, Martín Es mejor de uno por uno Y así ya después Este, ¿cómo se llama? Sí Para hacerle paro uno Sí, es que Así como misión dos El paro Porque en realidad Nada más estamos jugando tres Me voy a poner la de Quenty La de Despierta Para abrirla rápido No, tú en contra Tienes que, tienes que Este No, ponte las mismas Que trae este Marjone Bueno, ponte el gatito Ponte el gatito No, que tenías todas Con la Claudette Todas las que están de stock Y ahorita estoy comprando Apenas compré la de Quenty La de Despierta Y la de Jeff Entonces, ¿cuál te falta? ¿Cuál te falta de las que trae? Oh, no tienes a Jeff Hey, no tengo Jeff Tengo nada más la de ruptura Y es cuando se sale Entonces, llévese uno Llévese uno la de Jeff Para ver si tiene Barbacoa y chile Yo no tengo la de Jeff Lo siento Johnny Bueno Yo, yo lo pongo Yo pongo la de Jeff Yo pongo la de Jeff Es para distorsión Dice Dice que jugamos muy bien, ¿eh? Ah, distorsión Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias Ya tenemos Una admiradora Si quieres Después podemos jugar contigo El Johnny Se va después De un par de partidas Por desgracia ¿Pongo la ofrenda yo Del asilo o qué? Yo no tengo Yo puse neblina Yo la estoy poniendo Yo la estoy poniendo Yo puse los ganchos Que están más Distancia Ligeramente entre ellos Mira, yo tengo distorsión Voy a usar El famoso temple El hombre Que ya no sirve para nada Pero lo va a poner Lo va a poner Para no quemarme Con la admiradora ¿Verdad? Ahorita Yo estoy jugando A lo puro A lo puro güey Así como Yo estoy dando mi vida Para que la morenita Esa que está allí Salga sin un solo golpe Del mapa Que vamos a ir Que viene siendo Donde vamos a jugar El killer No la debe de golpear Sí, porque lo que tal Se me mata luego Luego Yo me voy a arrancar Para medio mapa Luego A lo güey Voy recio Voy recio ¿Qué es recio? Escucha esa palabra Y no sale de bien Rápido Ah, ok Rápido Ah, entonces ya entendí Voy recio al baño Y vengo Es que hermano dijo Voy recio al baño Y vengo Y es que ¿Qué? Recio Mira, no sé cómo se diga En Panamá Pero cuando Estás cagando Miano Voy recio Pues que vas en camino O sea Vas en tu tiza Güey Vas en tu tiza Sí Ya, porque en Panamá No saben hablar bien español ¿Qué te pasa? Es que Recio puede ser O rápido O fuerte Lo siento, papá Pero Pero en Panamá Es el lenguaje más fluido Que tú hayas Escuchado De hablar español No, sí se te nota Güey No, en verdad Sí, Panamá Es bastante bueno En el idioma Ajá Ah, no, no Yo sí Porque hay más extranjeros Hay más extranjeros En Panamá Que Panamí Los extranjeros Son los de extranjía ¿No? A ver, a ver Del país de extranjía Bueno, no Pero Le van a dejar que se cague Carlos Corre Corre, ve hijo Al baño Al baño Sí, lo van a dejar que se cague Está cagando a un Recio Dice Oye No se les nota que vamos hoy Güey, no Yo no tengo ganas de ir al baño Solo decía que en el video que vi Es que hice la palabra Debo ir Recio al baño Oye, pero Entonces tú quieres decir Que tú eres internacional Soy internacional ¿La quieres esa partida, Johnny? ¿Para guardarla o no? La que acabaste de hacer ¿Cuál? Pues Ok Hola Max ¿Qué tal? ¿Qué tal? No manches, tengo bigote Podemos jugar unas privadas Ahorita después de esta ¿Para qué? No manches, me valió verga No manches, me valió verga Lo juras Neto me lo juras Ay, no puedo creer eso wey Que onda señores Que onda Que onda Max ¿Qué onda Max? Se te hace un chorro el hombre Y porque te invité como 13 mil veces Que onda Max Como barco Entonces Mi morra Mi morra Mi morra Viste, viste Le dije que estaba con la morra Le dije que estaba con la morra Y ustedes no No Dile que no la prenda, que es una gozadía. Para regañar al Max. Max, si quieres que te regañen públicamente aquí con los almidadores que tenemos, que es uno ahorita, ahí te sabrás, eh. El pin, vamos a sacar el pin. El pin, el pin. No, ahí nos vemos, ahí nos vemos. Hasta luego, hasta luego, gracias. Tenía 700, tenía 700 de pin. Sí, tiene un ching de pin. No, 700 de pin. A mí por mucho, este, tú, Johnny, por muy mal que te el pin, me enseña pues como 150, luego se da un bajón, pero 700 de pin jamás en mi vida había visto. No, o sea, pinche que hay internet de cable o qué. No, yo tengo 110 de internet. Es con Dinamo, güey, esa madre. Bueno, ¿dónde duermes? ¿Qué pasó? ¿Qué es internet con Dinamo? Ahí está el Abel o no está el Abel? No. No, el Abel no se... Sí está jugando Abel, pero está en otro, pero ahorita si quieres, no sé si quieres jugar con él o quieres jugar con nosotros para jugar unas privadas y en caso que quieras jugar tú o si quieres jugar con Abel. No, pero métalo al chat. ¿Lo invito al chat o qué? El Johnny lo invitó, ¿no? Sí lo invitó, sí invitó a todos. No, 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 no lo invitó. No, a Abel no, déjame invitarlo. Ah, pero... no me estaba invitando, pensé que dije que... No, que tú hubieras invitado a todos. Excepto Abel, porque tal vez no sabía que estaba Abel. Oh. Ya te cargó la ver... ah, no, perdón. ¿Qué es Grif? Ya los invité. ¿Qué es Grif? ¿Qué es Grif? ¿Qué es Grif? No, chingues, compré... ¿Qué? Compré, compré el santuario y me volví a quedar con mil. Compré el santuario de los objetos que me dieron ciento... Ay, te la bañaste. Perdí como setenta mil. Oh, shoot. Me quedé en otra vez en mil. ¿Qué hice? Ya, ya, te faltas tú, ya te invité. Oye, pero ¿qué es Grif? Ya me acabo, ya me acabo de... Oye, porque... ¿A poco tienes mil... ¿A poco tienes mil cuatrocientos de la otra? Dios... Oh, sí. De las amarillas. Pero compré, compré el santuario de los objetos, esta cosa, y me daban ciento cincuenta. Ya tenía novecientos veintiséis aquí. So, perdí como setenta mil. So, perdí. Te la bañaste. Hijo de eso. Oh, es que mira, mira, déjenme les enseño. Mira, mira, la chiquibaby ahorita cómo está, mira. Este ya la voy a poner ahorita, ¿cómo se llama? En prestigio tres. Y ya nomás quiero acabar esto, mira. Quiero acabar este... Mira nomás lo que tengo. Tengo... Tengo estos moris. Más quiero este, este. Y quiero acabar mis cuatro manitas de estas. Mira las ofrendas que tengo tú, Johnny. Mira, cinco de estas. La mera persona, la sincera de Rosario. Oye, porque tienes ahí algo que se ve transparente. ¿Cuál? Eh, ya te invité, ya te invité. Entra, entra, entra. Ok, déjame entro. No. 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 No, ya lo estás transmitiendo. ¿Estás jugando? Ya, ya, ya está, ya está transmitiendo. Es que me, me sale. Ah, sí. Es que se trae el secreto. Es que se trae el secreto. No. No. Ahorita vamos a jugar unas privadas, eh. Aquí andamos, transmitiendo en vivo a todas las dos personas. Pero voy a tener que gastar lag en tú, Johnny. Señor, me quedé sordo. Tengo un millón, y voy a perderlos. Ya, ya de por sí, ya perdí. No, pero gástalos en un mono, gástalos en un mono. A ver, casi, casi, ya no quiero ver todo. Ah, prestigio. Gastoselos a la Kate, a la Kate, a la Kate, a la Kate. Que lo tienes a 40, sube los 50. Sí. Voy. Yo estoy ready para irme a lo mismo. Sí, Johnny, este... Pues no sé, estoy esperando a ver que me sale bueno con esa cosa, con... Para gastar esos, o a lo mejor compro más. Gastaste unos 50 mil mientras. Pues te digo, de estas, cada semana compro 20 dólares, o me dan... Me dan como... ¿Cuánto por 20 dólares creo que me dan? Como 1,400, no, como 2,400 creo. O esta semana no he comprado, hoy voy a tener como 3,600, o voy a tener como por los tres trajes. Voy a ver cuál está mal. Yo no compraba traje, pero ahora sí voy a comprar, voy a comprar la Kate. ¿Puedo seguir el de Kate? No, a ver si lo voy a comprar, está con madre. ¡Ira! ¡Ira lo que me salió! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! No se puede olvidar el asilo crudo tus placos. ¡No te lo agarro! ¿Quién va a poner el asilo? Yo, yo pensé que iba a salir... ¡Hombre! Pero no, si... ¡Hola, vi! ¡Oye! Si, es nomás como que se le mira... No, no, no. Está como... como que no. Y nomás traes poquito así monte. ¡Ah, ok! Pues se le mira rápido, porque si recibe, ¿no? ¡Mira mientras te quites! ¡Claro! ¡No, no! ¡Qué p*** de latigazo que le dieron! ¡Ese pendejo! ¡Qué p*** de hit me dice como quiera! Bueno, esto lo van a remodelar, pero está bueno. Ya, ahora sí puedes jugar con nosotros. Bueno, terminate eso. Ah, quiero ver que me salieron, qué habilidades. Ya, volví. Ok, mira. ¿A qué? ¿Te fuiste, güey? Ah, el de los mapas, agarra el de los mapas. Oye, yo voy a salir del grupo. ¡Yo los tengo! Jugando los cuatro, a ver. A Lalo. ¿Y los van a qué? Me van a hacer una audiencia a Lalo. Voy con el hangar. Porque el señor... Ahorita regresa. Siempre se le sale el audio, no sé por qué. Hable uno a ver si ya se escucha entrecortado. No, y tengo un chingo, Martín. Tengo un chingo de mapas con todos los demás... Con todos los demás jugadores. Por lo mismo que ya me hayan dicho que querían sacar ese logro ustedes. Tengo un chingo con... con el monto. Tengo con uno, otros cuatro. Estoy feliz con ustedes. Yo ya sé que el logro. Yo estoy feliz de poder volver a jugar de Twilight con mis compas. No, y entró... Y entró bueno el Carlos, eh. No... no entró tan... tan... manco como pensé. O será porque no nos han tocado kill después Bravos, ¿verdad? Pero... El que nos tocó de primero... Claro, porque no nos han tocado killes tan buenos. No, pero... Si le hiciste un buen lío a este... A... No me acuerdo cuál... Al doctor. Si le tuviste este... Buen ratillo entretenido. Si. Ah, sí. Es que también era muy malo. Cambiaba... Cambiaba de modo... Modo... O sea, la masoquista a modo... Grítame, papi. No, pero a la vieja la dejaron su... Le dejaron suelta. Si, a la vieja la dejaron suelta porque dijeron que... Que usted ya nada más estaba la sola. Pero que supuestamente había un carro... Que también andaba rondando. Pues era la cruce Mari. Que fue en el carro. ¿Cuál Mari? Sí. La vieja la dejaron. Ah, sí se llamaba Mari. Sí, Mari Sol se llamaba. Y este... Y que andaba un carro... Que también andaba con ellos. Que había alguien que lo estaba manejando. Pero... Nadie... Nadie se pudo decir si era hombre o mujer. Entonces Mari ahorita no puede llevar el carro para allá. Entonces ahorita... Si... ¿Ya entró a Belé? No. Ojalá, ojalá... Y le... 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 Le metan Mel. y ahora si tiene el sueño ya los mariachis entonces a quien vamos a tener que salvar a la claude pero no te preocupes la claude ni siquiera la podemos yo no la veo cuando cuando está a un lado que me dice aquí estoy yo soy galtónico muchas gracias el pink está bastante bien yo no tengo ni siquiera una gota de pendiente con martín ni siquiera la gota como nos están tocando rangos bajitos pues espíritu calmante por aquello de los pinches doctores este aunque no crean claude es el el como se dice el survivor mejor de todo el juego claude porque es la que más difícil de ver si como si pues si por eso es la mejor es el mejor survivor de todos porque una vez le preguntaron a tree talent es que tiene como ya miles de horas como el poopers todos esos y es la claude es la mejor pues por lo mismo que está difícil de hecho en el en el update pasado le pusieron a las ropas un poquito que se vieron un poquito más brillosas porque a ti lo estaba bien bien mamalona no podías verla de neta estaba exagerado sin camisa güey si que los haces brillar si pero cuando los traías tu bro no se miraba en una esquina negra y ya le pusieron como un poquitito pero aún sigue siendo es una cosita necesito estar más cerquita pero ya si de más cerquita la puedes arruina vele ahorita si ahorita si sacamos este el como se dice el ogro podemos jugar las privadas ya le dio una madre si güey a ver morro ya empezamos tambien en el sitio de topo pero no sale la estoy en la capa del circo tu donde estas martin el mapa que necesitaba yo estoy en el circo yo estoy en el circo ok déjame hago ruido akira voy a hacer ruido aquí no 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 ya me puse una narilla ya me ve ya ya hice ruido es la bruja es la bruja yo estoy donde esta el caballo quítanse de ahi cabrones están todos ahi hice ruido allí carlos me voy a meter ahi eh si ya me fui avisa cuando este con alguien le hice ruido al caballo estoy solo y no tiene ruina ostia acabo de ver un totem pero no se si esta prendido lo voy a dejar de hacer es la cazadora y donde la ceracio y aqui anda we ahi ahi anda dejame le hago ruido dejame le hago ruido todo este esta aqui por el circo we ok aca hay sin ruido pa killer chat a ustedes a ustedes ya a ustedes tambien le toco el circo we tambien nosotros nos toco el circo esta en el circo ya se fue yo hice ruido aca pa killer chat el equipo ya se fue ustedes no se si ustedes pero yo tengo un poco de lag no yo estoy bien yo nomas la saque de allí tu este martin de ya la de ya la de ya regresa otra vez ya regresa otra vez al circo ok pero esta cerquita de ti martin o no si ok ok esta en el esta en el ya me vio ya me vio se me escapó we jiji 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 pero quien le alquila yo estoy en el killer yo estoy en el killer ya haciéndole un chingo de ruido ya me pego ya me pego voy a por la casa al centro voy a por la casa al medio pero quien le alquila cuando cuando estés con alguien tu cuando estés con alguien repara tu martin para que como se llama yo estoy preparando si para que nos ayudes es que creo que ya perdió al al joni we joni tiene que decir si se la pierde o no ya la perdí ah ya en el circo ok en el estar cerquita we hasta lo ultimo haciendo el color que le hacen el killer chat yo ya le hice un chingo de ruido para aca ya terminé terminé ya ok yo tambien se lo tengo al 60% al killer chat no cual 60 como 80 pero andaba haciendo un chingo de ruido para que se viniera para que se viniera para que no si si we ya no muere we si le esta dando su baile we voy al circo si va al circo si va al circo ahi esta un motor casi fuera a mitad ve al circo esta conmigo esta conmigo esta conmigo ok ya me lo prendi no 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 ya si esta listo estoy en el circo estoy en el circo estoy en el circo ok listo el que sigue vente 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 por cerca de la casa estoy yo y me curas el de la casa? si cerca de la casa ok pasa a la casa ahí estoy 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 donde? mirame creo que me perdió creo si si se lo pierde bien rápido we y es que se regresa de donde estaba yo we te sigue por el circo sigue por el circo yo en el circo no puedo salir porque la pronto vente conmigo ahí viene ahí viene y déjame abro y cierro esta para que venga aquí viene abri y cierro esta me cura me cura no no es muy buena si le tiras un palet y te escondes a laditos y movete mucho te la pierdo ya le abrí ya le abrí de hacer un cofre allí ahí viene para acá voy a la mitad del motor voy a la mitad del motor avícenme si esta con nadie we no esta con nadie no esta con nadie es que me van a salir huevos we porque aqui anda ok mira solo movete asi dando vueltas en tu propio estallazo ya le estoy haciendo ruido aca pa pa el este la anda tonediana we voy un 80% voy un 80% voy a ver si la encuentro pa es que aqui anda we en el pinche circo we ya vi si la alguien ve 5 carlos mira mira voy a hacer ruido voy a hacer ruido voy a hacer ruido ya reparé ya hice ruido deberia venir por mi si viene 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 ya 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 me vio ya es que la quiero golpear a ella we fue 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 para fue para el esta la motelita que tu lera we ya te golpeo por mi we esta aqui esta aqui esta, esta aqui esta esta aqui esta hay el generador la voy a observar mientras la voy a observar mientras esta aqui esta te movio ya llevo este motor la mita martin si me ves que tambien ya es tu tu Martín haja el generador del circo no ya esta aqui ya esta aqui cerquita de mi Ahí viene conmigo ¿Te sigue? ¿Dónde estás? ¿Estás arriba? Sí Ya le pegó a Ada Me está siguiendo, me está siguiendo conmigo Me está siguiendo a mí Yo sigo reparando Sigue reparando, sigue reparando Que este lo hacemos rápido Aquí viene, ¿no? Aquí viene, güey Y... Me he besado, lo bueno que viene Ya vamos a la mitad Ya lo dejó Me he besado, eh ¡Anda conmigo! Me pego en el puro bien, estoy enferroncísimo Voy a reparar la casa de arriba Ok, repara ahí, repara ahí Está siguiendo algunos Escóñate, Martín Ya va a estar listo Ya va a estar listo ese generador ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! No, ya me cansé de agarrar No, ya me cansé de agarrar ¡Va a ganar hachas! ¡Va a ganar hachas! ¡Prendelo! ¡Ya voy a ganar! ¡Ya me agarró! ¡Ya me agarró! ¡No, no te agarró, no te agarró! ¡A huevo! Abre cosas, abre cosas, Martín Abre la puerta, abre la puerta Yo te voy a tanquear, yo te voy a tanquear Dígame si está con alguien, güey Si no, ponerme en la puerta Arrincónate a la puerta, tú, de allá lejos ¿Quién está en la puerta? Voy a empezar a abrir la puerta, voy a empezar a abrir la puerta yo Fuérame, fuérame, fuérame Ella abrió, ella abrió, ella abrió, ella abrió Fuérame Vente pa' la puerta, vente pa' la puerta, Martín Vente pa' la puerta, Martín Vente pa' la puerta Martín Ah no, no es conmigo, no es conmigo ¿Quién es? Pero escóndete, Martín No, no, vente, Martín Get back Oye, no es por nada Ah, ya te habías salvado Ya te habías salvado, güey Y que justo, güey Oye, si vamos a por la otra puerta Vamos a la otra puerta ¿Sacaste el trofeo o no? No, 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 güey Sí, sí, entonces ya lo tenías Qué chingue, la neta, güey Sí lo tenías ya ¿Sí? A mí sí me... Si no le salía, ya lo tenía Es que ese buen día me ha faltado también, güey ¿Qué onda con Carlos, Loli? ¡A vete, Carlos! Te voy a cargar a la trampilla Me va a colgar a mí, güey Mira qué joto, güey No, güey, no hay que también un pinche killer Es que me duro a atacar, güey Qué joto es este killer Me cae la madre, güey Pinche cantero, güey ¡Dale, Carlos! No, ya vete Ya vete, ya vete, Carlos Sí, ya, ya vete, ok Sí, güey, me puso una trampa... Sí, tú tuvo que haber salido, Martín O sea, nomás con que no te lo despeamos Es el trofeo de homofobia Puso una foto, una foto Yo no te he pensado que... Escapa de la silu... Homofobia Homofobia Puso una marca en una ventana, güey Que está a mi izquierda Y una marca mera enfrente de mí Uy, Martín, mira, mira qué oportunidad más diferenciada Sí, no, ya se fue, ya se fue Sí, ya se fue, güey, está con el otro, está correciendo al otro, güey Oye, pero es que nosotros no entramos al... Es que hay la sedación, güey De duda, mandamos mal, güey Bueno, entonces... Que lo saca Carlitos, ahora Anda, anda atrás del otro, güey Que está malo, güey Anda atrás de ese, güey Por la ventana, no, por la ventana, no Por la ventana, no Por la ventana, no, te dice Disculpa, voy a mutearte un rato, Max Que no... Aguanta, aguanta, aguanta Sí Yo también voy a hacer lo mismo porque no se oye bien Oye, ahorita lo que debemos de hacer es intercambiar Ahorita que juguemos con este Bender y Max Ahorita que juguemos con este Bender y Max Pero es el Asilo Crotos, es lo que yo estoy viendo A ver, déjame ver A mí sí me salió Pero porque tú eras enferma El tuyo fue la variante de la enfermera, güey Sí, pues a lo mejor que hayan cambiado eso Pero yo todo el tiempo sabía que Que el Asilo Crotos, pero pues el payaso no existía en mis tiempos, ¿verdad? Pero, bueno, que dice que... Sí, es lo que yo digo, pero... Oye, sé que sí, ¿verdad? Que... Es lo que estoy viendo yo ahorita A ver si lo tengo... ¿Cómo puedo ver mis trofeos? Ok, ya, ya los tengo A ver, déjame leer bien a ver qué es lo que dice A ver, déjame ver Voy a poner... Es que ando viendo... Quiero ver eso Es que sí... A ver, déjame ver No, mira Yo sí lo tengo Pues... Si no sale candadito Si está ira Homofobia, dice ira Fíjate El mío dice en inglés No sé si sea lo mismo para ustedes Pero el mío dice en inglés Pero dice ira Dice una public match Escape Dicen que una pública Escapa del asilo Del mapa Sin perder una sola gota de sangre Pero nunca dice nada Nomás dice del asilo Crotos Es... El mapa del fallazo El mapa del fallazo Ya no han visto Es... Asilo Asilo en map No, nomás dice que el asilo en map Akira A mí me está diciendo aquí Asilo en map Espera Asilo en map El asilo en map Pero Dios Yo por Dios Pero pues A lo mejor Logró Hasta que cuando No había variantes A lo mejor A lo mejor Sí No, pero Al mí Ya existía el payaso Porque lo tengo Lo tengo El 4-2 Del 2019 En ese tiempo Ya existía el payaso El primer día Hermano, ¿verdad? Sí La que tiene el asilo en medio ¿Y este tiene que tener sentido? ¿Y este tiene que tener sentido? ¿Y este? El escenario de la enfermera Es el asilo El asilo Crotus Sí Pues está el asilo Y luego el payaso Se le metió a la pinche cara El payaso La capilla Es la capilla del chico Que pinches hot Que pinches hot Está como Los maizales Tienen varias variantes La del zeppelin La de la caja La de la caja grandota Invítame tu ma... Te invito otra vez A ver, ya estoy tratando Ni pedo ¿Dónde? No, déjame te invito otra vez Ya, ya me estoy tratando Con otro güey Es que Yo creo Por el argüende Ahí también te dice Pero si necesitan Yo soy el mediador Ok Esperemos que salga El asilo Crotus Crétero Sí, si nos hablan Si nos hablan Nos dices Porque yo no Yo no estoy oyendo Sí Sí, es que Es que Max ya me juzgó de loco Güey Porque si con que Estaba hablando Es que estaba en el psiquiátrico Bueno, en la capilla Mejor dicho ¿Por qué te juzgó más de loco? Porque dice ¿Con quién estás hablando? Güey Pero con esto güey Nos está en mute Por el argüed Oye, si el Max o el Abel Estás diciendo El video Pues solamente Me faltan bien poquitos Trofeos Me falta la del Ghostface Interrumpe y atrapa 25 supervivientes Mientras reparan generadores La del payaso Derriba 100 supervivientes Mientras están intoxicados Te tiene que faltar también El de la cazadora A huevo Derriba a 100 veces Por los desestrales Desde más de 24 metros Que está de la cola esa Torbillina de muerte Lanza 1000 desestrales En partidas públicas El mal encarnado Mata a 4 supervivientes Con el nivel 3 Del mal interior Tratamiento de choque Alcanza suprimientes 500 veces Con el tratamiento de choque Ese me imagino que el Martin O sea Huevo Pues huevo Ya me dieron el logro Como 3 veces güey Ella mata desde el vacío La que está super mega difícil Yo hice ese Yo hice ese Yo hice ese Y ni siquiera tengo idea De como lo hice O sea No manches Está de super difícil Yo también pensé que estaba difícil Y estaba difícil Y estaba difícil Es tedioso Es tedioso Al igual que el de la cazadora Es muy tedioso Ajá Y eso de los desestrales Todavía no se me da No pero cuando Pero la cazadora La cazadora tiene una cosa muchachos Es que el día que la jueguen Yo los entiendo Pero el día que la jueguen Se van a enamorar de ella Va a sentir tan perrón Es lenta Pero va a sentir tan perrón Cuando empiezas a pegar los desestrales Te da aquella pinche adrenalina Como la de Meg Cuando prende los generadores Que si vieras Neta O sea Te da A mí también A mí no me gustaba la cazadora Y es de las que me empezó a gustar un chingo No es que está chido Pero yo no sé usarla tan chido No por eso Pero es que está bien tedioso Como dice este No sé si significa eso Pero está Está tedioso O como se diga Bueno Ok Pero empiezas Tú este Hay una Hay como algo en tu sangre Que cuando empiezas a pegarles así Como que les pegas uno Y luego los tumbas de lejos Tú este Johnny Te da como quien sabe que bro Como que Le dices Ay que tan fácil está con esta cabrona Y empiezas como Como que te empieza a gustar de la nada Tremendo headshot Trickshot Trickshot Te empiezas como a enamorar de esa cabrona así de volada También por sus hachas Creo que nadie entiende el chiste de él también Perdón Ok El ping está bastante bien 135 El ping está muy bueno Yo si le entro Ahorita Ahorita sube a milp Imagina Ahorita desconecta el cable Ahorita desconecta el cable No mames No mames Subió el pino rojo No, 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 no No es cierto No, 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 no es cierto Uy 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 ¿Por qué pusieron doble? Pues yo dije que le iba a poner Por si acaso, por si acaso, por si acaso Por si acaso Por si que tal si nos ponía el una Que tal si Yo no supe quien le iba a poner Ahorita sale la finca Macmillan Una vez nos pasó eso con el Con el Con el Nos pasó una vez con el Max O con Abel Era killer Y la pusimos ¿Te acuerdas Johnny? Y pusimos todos el mismo mapa Y el uno Y que nos chinga todos Eran cuatro contra uno Cuando se puso Martín de killer Cuando Martín se puso de killer Y puso el doctor Y todos tenemos espíritu calmante Ay Ay Tienen que hablar eso Tienen que hablar eso ¿De qué estás hablando Johnny? Ja 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 Es el pinche más traicionero Es el pinche más traicionero La traicionero hermano Yo no escucho al Max Una gente así Lo pongo como mutuo Muteado El si me escucha No El único que no tenía espíritu calmante Era la vel no? Si Si era la vel Mira aquí hay una caja Yo voy abajo Si es el mapa Campea Campea Hostia papá Solamente te tocaré ahí No me está tocando la nalga Es que como puedo no hacerlo Ahí resistí ¿Es el mapa bueno? Si es el bueno A mi no hay mapa Abajo hay una caja verde Ya, ya va pa' el killer chat Es la de Sprito Va pa' la madre bro Va pa' la madre Va pa' el killer chat Esa tipa es ciega Esa tipa es ciega ¿Dónde está? Bueno, si sabe jugar Es ciega Es ciega Acuérdense de decirlo Conmigo no está Va a ser que el killer chat Va a ser que el killer chat Ya dejó el cascaron Dejó el cascaron se fue Este ¿Qué te iba a decir? Ahí iba a decir algo que me hace Claro Conmigo no está ¿Con quién está? Con nadie para que Martín te haga cuidado Ya se fue Ya se fue Dejó la caja Y es que si me dicen que está con alguien Ya me salgo donde escondí Pero es que era Martín Tú no Ella ahorita va a patrullar los generadores Tú ahorita no te metas a generadores Cerquita así es todo Yo ya llevo uno a la mitad No tiene ruina No tiene ruina Yo explote uno Estoy al lado del killer chat Pero muévete un poquito No más Martín Vete como que de izquierda a derecha De izquierda a derecha Ya vienen pa' acá eh No está todavía conmigo Pero ya Te saca el killer chat Y voy Está por la entrada 40% Yo porque lo explote Vengo conmigo we Yo porque lo explote Está conmigo Está conmigo Estoy cerca del killer chat 50% Ok Yo tengo este Ya lo tenía el 60% pero me dio medio Eh Patió Patió mi generador Patió mi generador Está cerca todavía 60% 70% yo Está cerca Está cerca Creo que dejó la caja Se fue Acá estoy por una puerta 80% 80% 80% Oh también trae un skew check Para ganar a Jonin 85% 95% 95% Ah ya verás Te dio 90% Ya Ya A mi no me sirve un skew check Tramposo Ah le digo una cosa Que Que Tiene la mamada esa de que Que la obsesión la mata Si repara el último generador Rencor Ah rencor Oh te va a ver Te va a ver Martín Te va a ver No Martín no hay alguien Si lo ve Cada que se repara un generador Lo ve A mi veo ahí No pues Cada que se repara un generador Ve todos Ve todos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es que Bueno Yo puedo conseguirlo Yo puedo conseguirlo Si hay que hacerlo Si Dejase al Carlos Si Ok 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 Cada vez que prendan un generador Hay que tener en cuenta eso Olvídalo Olvídalo No Pero manches No mames ¿Cómo me vio? Pues les estoy diciendo Que cada vez que prendan un generador Va a pasar eso Pero pues bueno No es nada más con la obsesión No La obsesión Cuando al último lo prende Yo no soy obsesión Y me vio Que no Todos los ¿Qué chiste tenía la perk? Es un track de De survivors Ella ve a todos Y nomás el único que la ve Es la obsesión Es la obsesión a ella Ah ok Y Pero ella si nos ve a todos Vale pito we Vale pito we Vale pito Montor ya tú tienes que lado Está conmigo Está conmigo Bueno vamos a jugar bien ya que Yo a mí no me he pegado Pero yo ya lo tengo Entonces yo ya que me gano ¿Qué chiste? ¿Qué chiste? ¿Qué chiste? ¿Qué chiste? ¿Qué chiste? ¿Qué chiste? No me he pegado No me he pegado ¿Qué chiste? Al chat Te ilustes al teco Tú Johnny Yo soy el mediador wey Es como la frontera wey Tecos please Te bajo, te bajo, te bajo Viene aquí conmigo Yo te bajo y aprovecho el latido Te doy el tiempo prestado Te doy el tiempo prestado, no te doy el Jenny Vente acá Loli Voy, donde está Te muteamos porque estás hablando muy fuerte Yo también te hago muteado Yo te hago muteado Yo si te escucho, yo si te escucho Yo si te escucho, yo si te escucho Quítate 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 Ok, déjame pitarme Estoy herido, déjame darme Te perdí a papá, te perdí a te perdí Ok No mames wey, nada más me golpeó para joder O sea, literal ¿Quién está escondido en un árbol? Venga conmigo en el árbol No sé, pero yo estoy buscando a que me cure Sí Yo estoy urbaniando Estoy urbaniando Estoy urbaniando Estoy urbaniando Voy a entrar a la filo Voy a subir arriba del todo Para ver si alguien llega Yo me voy a curar con el botiquín que Que dejaste en el killer shack Sí ¿Cómo sabías? Oh, pues tú estabas tencándome la nalga, ¿verdad? Yo estaba ahí contigo Y... No me arrepiento de nada Voy a empezar a hacer el de... Está con el Johnny Voy a empezar a hacer el del asilo Que alguien le llega Ok Yo me voy con Johnny Porque te traigo la linterna A ver si lo alcanzas a salvar Ok, alguien se le pisa al Johnny Ya ¿Dónde estás Johnny? Reparen, 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 reparen Estoy reparando, estoy reparando Estoy por la palabra reparar Acabo de pasar la palabra reparar Ok, pues Sigue contigo Estamos acá reparando uno Yo y este... El que tenía que no golpearlo El que está golpeado No No dueve, no dueve No dueve Etwa, yo tengo la linterna Terminan reparar Terminan reparar Terminan reparar Terminan reparar Terminan reparar Terminan reparar No, porque te va a matar la putiza Terminan reparar Aguevos putoos D** goodies Viene por mi Viene por mi Vayan por Johnny Hay que me saque El que abre la puerta El que esta acá Corre, corre, corre Corre muy recio Siento como que Tiene Noel A huevo puto Pues lo miraba a correr muy recio Pero ya me perdió Me esta haciendo contra Si, atrás donde colgaron a Johnny No me pique Y encontré la trampilla Ok, una esta por el killer chat Y la otra esta como a la derecha del killer chat Va hacia donde Hacia donde habiamos descolgado a Johnny Ok, una esta por el killer chat y otra a la derecha del killer chat Pero donde descolgan a Johnny como en contra Como atrás, cuando yo me iba corriendo Hay una montañita donde colgan a Johnny para ese lado Hijo de tu puta madre la pico La abro o me espero Las dejo a un toque ¿Seguro? La de killer chat esta abierta La de killer chat esta abierta Deja me voy a abrir la otra ¿Dónde esta Carlos para? Muerto No voy a entrar en ese Capaz me campea Capaz me campea No, yo tenia linterna Me cuelga cerca de una puerta pero el pedo es que esta cerrada No esta campeando Esta aqui campeando Esta campeando Yo soy este Que me ira ayudarle para abajo Rompio el palet Rompio el palet Va como a seguir La puerta de killer chat esta abierta La puerta de killer chat esta abierta La puerta de killer chat esta abierta Ella lo que esta haciendo Ella lo que esta haciendo Es dejar la copia Y volver para acá una vez Abre 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 A ver si puedes abrir No se si te de el tiempo ¿Debajo? Si ya esta aquí Ya esta donde abrieron Esta donde abrieron Sale bájame bájame un poquito Vete escondete yo abajo aqui Vete 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 de aqui vete Yo trato de abrir Ok voy para la puerta de allá No no esperte por ahi cerquita Se va a venir Dale kill a shack Dale kill a shack Dale kill a shack ¿Con quien esta? ¿Con alguien? No no Yo estoy abajo en el sótano Ya vete Jon Ya vete Tu Carlos Hurry up ¿Donde esta? Esperate Agua bub Espete ahí pacuente Espete Alli Alli Estos puntitos ricos de endgame Yo los caro Dale kill a shack Toda abajo ¿Ella tambien esta abajo? Escucha el pinche No Esta arriba Esta arriba Este Johnny tiene la trampilla Es que Johnny tiene la trampilla Oh Yo tengo la trampilla Ok vámonos pues vámonos 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 No yo ni hubieras dicho bro Yiii Él lo dijo No lo entendí No pero me corretearon Yo no puse atencion Chingado Ya la estaba cagando gacha Güey neta Es que Osea Estaba bien dos pierdes tu güey Estaba super lisa Para hacerlo Nada mas para joderlo Si pero no te pego Y no y lo triste es que A mi me pego después de ti Fue como que Ah este man también quiere hacer ese logro pero No te lo Mira tal vez pierda tal vez pierda pero mi logro no te lo lleva Y luego tenia nomás a Colmux 2 y la tenia al 1 y es porque viene con el sprint no? Si Sí Alipito Lo pusimos only map bro Jajajajajaja Ya 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 Invita güey Ah ya ya se unio el teko Ahhh el teko Y que faltaba Que onda teko? Como va? Yo pongo neblina Yo también, yo también pongo neblina ¿Quién tiene el mapa? Yo Yo no Me lío morada, yo no voy a poner El asilo crotus Yo no voy a poner el asilo crotus Yo no Yo pongo neblina Yo pongo neblina Yo lo pongo Ok, ok, ok Pero la neta ya me enfadé Ahora sí ya me enfadé de ganar Quiero llevarme como que me sigan más Eso quiere decir que Teco va a estar con Max y Abel Sí Sí Ok, a ver si la tengo con este Yo no tengo ¿Cómo va? Bien, bien, bien Ahora que ya está mejor Yo que me alegro Anda, anda Te andaban esperando Teco Porque querían que quien más tomaba parte de De los que estaban aquí Le dije Pues Teco Pero no anda aquí Teco ahorita Yo ya llevo pinches siete cheves Siete cheves Putos Yo llevo dos Llevo dos Llevo dos Yo llevo dos Pero no son cheves Me dejó su puta madre Le salió como que muy natural También la partida Ok, ya estamos El que sea obsesión Si pasa eso Dígale Para que sepa Que puede haber fallas Sí, es que fue un problema Invítate al Ah, ya, ya, ya Estamos bajando de rango Así que posiblemente Ya nos estén tocando Killers buenos Así que hay que aprovechar Mientras estamos de rango Estamos sigo Ah, güey Yo sigo en once No, yo bajé Yo estaba en el diecisiete Yo estoy en catorce Y no me aguito No, o sea, lo digo Para que se pueda sacar El logro fácil Yo y tú estamos en catorce Sí, porque cuando lo intentábamos Antes con el max Eran todos Como nivel siete O ocho Nah, está muy complicado Ya tienen perks Bastante buenas El max Bueno, lo bueno es que Yo ahorita yo no tengo Ninguna Ninguna Trofeo de sobreviviente Ya terminé todos Ah, no De sobreviviente A mí me faltan La mayoría de De escapa Con las tres habilidades De sobreviviente Mata a los cuatro Con el killer Y... Sí, claro que sí Yo tengo el 81% De trofeos Del juego normal Yo creo que tengo Como aquel 40 No, tengo el 52 Yo, a ver A ver Johnny Champs En total del juego A ver Aquí sí que el total Del juego Tengo 92% Y el base game 96% Y que logro Ah, el de la cazadora No, el de la cazadora No, cuál te falta Del... Es el normal Ah, sí me falta la cazadora Ah, no, el normal Me falta... No, el normal El normal Porque el normal Es el que te dan El logro platino Ah, me falta La de la enfermera Y... O sea Acierta al atacar Con la mirada de enfermera Un total de 100 veces Y en cadena Tres o cuatro No, tres o más miradas Hasta un sobreviviente Y a trabajar con éxito Sí Y tratamiento de choque Y ya Mira, te daría un consejo Para conseguir el logro De la enfermera Pero sería muy asqueroso ¿Qué? ¿Qué sería? Eso lo hizo así Mi amigo El Rantafuyac Así lo consiguió Este... Le dijo a un superviviente Que quería el logro De la enfermera Y pues se puso el blink Tres veces Y pues ahí sí lo sacó O sea Le tienes que chatear A un superviviente Cuéntame, puede ser Pero es que sería Como que muy fácil No, pero es que Está bien fácil, bro Este... Ese nomás Siempre blinqué Los en las puertas ¿Y sabes cuál va a ser? Este... Cuando lo prendes En las puertas Casi te va a salir siempre Yo lo hice a lo aleatorio Yo lo hice a lo aleatorio No, ese en las puertas Es casi como cincho Que lo vas a hacer Tú, Johnny Nomás enséñate a jugarlo A poquito Y juega lo normal En lo que estás haciendo Los blinks Y te va a salir en las puertas Yo lo hice como... Yo lo hice en un generador A lo aleatorio A un... Sí, también lo puede ser En los generadores También está fácil O sea, como el Martín Pero... Dice... Pero la neta, la neta, Johnny En las puertas Es casi seguro Que lo vas a agarrar Yo... A ver... Es que dice... Carlos dice que está bien difícil Porque lo dijo este Last Gamer Pero pues... Para Last Gamer A lo mejor sí estaba difícil Pero pregúntale a quien quiera Eso no es difícil Por eso Yo no miré el pin Bueno, también Sí, pero Last Gamer No tiene mucho juego Tiene muy entretenido Su contenido Pero no es bueno Si te fijas Ya sé por qué lo dices Que es bien difícil Pero no es así No digo Si ya lo saqué Así que pues No debe ser tan modificado No Si ya lo tengo yo Y luego fíjate En las comparaciones El porcentaje Tampoco no está tan bajo Hay peores En la PC hay uno Del... Del... De la cazadora En la PC hay uno De este cabrón Del de... El que se parece a Ghostface Que está súper difícil Ese sí está difícil ¿Cuál? El de Ghostface No me acuerdo cuál El de donde tienes que Creo que a los cuatro Regresarte con... O no No me acuerdo cómo está Pero está difícil Ya después te digo cuáles Pero si sí En neta En pocas palabras O sea, tienes que Afechar a los cuatro Y matar a la emputiza No, no No me acuerdo cómo está Tienes que creo que pegar A los cuatro Luego regresarte Y con el primero Ah, el de Michael Myers El de Michael Myers No, el de Ghostface No, el de este La Legión El de la Legión Creo que es el más difícil De todo juego Y el de la cazadora Que tienes que pegarle Con habilidad En la PC también Hay uno que tienes que pegarle A quién sé Qué tantos metros De distancia Unas veces Pero son más de 24 Hay otros Que están bien lentísimos Creo que a 250 metros Ahora tú me fijo En la computadora Ya les digo Pero creo que son 250 metros Pegarle No me acuerdo cuántas veces A los Vibers No sé si en la PC Sea igual Hola, papá Sí, está Este es el bueno Este No, este es el malo Este es el malo Capilla del padre No, este no cuenta Este no cuenta Ok Entonces no te escondas Mira, ¿qué es lo del payaso? Ya me salió algo de ruina Mira El otro El otro es psiquiátrico Y este es capilla O tal vez no te tenga nada que ver Ay, maletito En la cazadora Apenas le iba Apenas le iba a soltar Hijo de tu puta madre Toma, por si acaso Y encontré la ruina Putos La voy a romper Ah Ok 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 Creo que tengo un poco De partida en mi lag No, no es ruina Es ¿Cómo se llama? Muchachos Tengo Un lag horrible Literal No puedo jugar Pero no hay lag O sea Tal vez sea cosa mía De Mi lag Para mí Va conmigo Conmigo Ay No chingues Me pegó Si tiene un chico Me pegó como Tres metros atrás Te estoy diciendo Porque supuestamente Yo voy a pasar la ventana Cúrame Yo voy a pasar la ventana Ok No, sí Buen punto Mejor no me cures Porque supone que yo voy a pasar la ventana Hace tres Hace Ándale, ándale A mí me pasó lo mismo Me pasó lo mismo En la ventana Te pega como bien lejes Hace tres No está laggeado ¿Con quién está? Conmigo ya no Conmigo Conmigo Hay él escondido ahí Vente 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 Martín Pero Está rompiendo Pero Carlos ya lo colgó Ayúdenle Pa que Fue a buscar Acha Fue a buscar Acha Ve si la pierdo ¿Dónde estás? Oh, shit Si viene tú, Martín Me lo voy a Ok Ah, bueno No, o sea Neta, neta, neta Tiene un lag Horrible Tal vez está Tu sonida Pero Oye, de verdad Eso que dice Carlos No tiene Para evacuar Eso que dice Carlos De la neta Tú, Johnny Este, me pegó Ella me pegó Pero exageradamente Y qué bueno Que está grabando Escóndete, Martín Mira, si te sigue El killer No pases ninguna No, pero Martín No está jugando Ahorita no le sirve Es que Es la variante Del payaso Pero te veo Aga Luego, además Yo soy No sé quién es la obsesión Pero la obsesión viera ¿Quién va a por Carlos? Ahí viene Está aquí No, es que está aquí Campeando Bueno, ya Yo voy Yo voy Yo voy Me gustan los biches Y los campedos Pues yo todavía Había herido Pero voy a reparar Un generador Luego Johnny, ya se fue Ah No, no escuchaba Lazy ruido Acá en el asilo Ya, vete ¿Quién me cura? A ver si me dejas Ya Vete, vete, vete Tú vete de súper lejos Vete No tiene barbacoa ¿Quién me cura? Yo estoy en el asilo Creo que Ay, mira qué loco Me diste una Una cosa de Vete al asilo Al asilo arriba Quien estaba aquí herida Y además Martín, tú repara Aquí está cerca Ya se fue Pero se escucha Ya, ya no se escucha Es que la veo Sí, se escucha Reparen, reparen, reparen No, es que yo quiero Bueno, déjame me curo yo solo Es que yo quiero que me curen Para ir por ahí Por ti Compartimos juegues Y luego yo traigo lámpara Está conmigo la pendeja Está conmigo la pendeja Es que está cambiando Está cambiando Hay una caja de morada Hay una caja de morada En la montañita Necesito que alguien me cure O cómo lo hacemos Ven a la casa grande Ven a la casa grande Ven a la casa grande Al asilo Pero ¿Quién te ha curado Para que vaya por ahí? Yo voy a salir Tú escóndete Yo voy a salir Que me pegue Que me pegue No pasa nada No dudas con mi existencia Una Este Porque nací Dos Porque tengo tanto lag Y tres Porque Está contigo Te pego a ti Yo estoy en el circo Pero Carlos ya se muere Yo voy a tirar el palet Del Tira todo lo que puedas Te lo puedes perder Tira todo Todo lo que puedas Por tratar Yo creo que no tiene dignidad ¿Dónde está tu moto? Yo estoy en el circo Acá por estar En el caballo Ustedes Ustedes Háganlo Yo voy a ir Yo voy a ir Vamos para allá Vamos para allá ¿Dónde está el caballo? Venga ¿Dónde está el caballo? Cúlrenme Cúlrenme A ver si acaso ir por Carlitos Hola, venga Tengo una lámpara ¿Qué tal es tú? Bueno, ya, ya, ya Estoy en el killer stack Estoy en el killer stack Ya morí, ya morí Reparemos, reparemos, reparemos No tiré No tiré el pallet del killer stack No lo tiré Porque si alguien quería hacerlo ¿Si te alcanzas a colgar? Pasa con él Va a cambiar Le va a cambiar Le va a cambiar No, eso no pues Yo los especté Yo los especté Ahorita checo mi internet Porque ve este De verdad ¿Dónde está Martín? Yo creo que voy a hacer el killer No iba normal Está acá por el asilo, Crotus Reparo con esta caja que me encuentre Necesitamos reparar Porque A huevo Anda con alguien Anda conmigo Pero va para aquí Te vi El de la capilla ya está reparado No, la pateó Yo estoy reparándola aquí Un lado donde está Johnny Aquí hay un chingo de pales Johnny Está conmigo Está conmigo Yo sé Aquí estoy reparando Un lado tuyo Literalmente A un lado tuyo Estoy reparando Está conmigo Está conmigo Ya se fue Tu reparador para Martín Sí, estoy reparando Cerca de una puerta Al lado del La capilla Está conmigo Tengo un montón Sí Ya me la traje acá Pantan reparando De verdad Pero no me quiere Que raputazo la huella No la veo Ya no la mire Hay un bebito No la mire Estaba en un palo Pero bueno Yo voy por ella Yo voy por ella Me falta muy poquito El de aquí le echa El de aquí le echa Lo dejé como al 50% Ya, ya, ya Sí, ya está El de aquí le echa Ya lo repararon Yo fui ese Yo fui ese No, el de aquí le echa Aquí está también Martín Este, Martín Que me baje Que sea Vaya a ser un aquí le echa Pero Bájame Martín Parmeame 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 Martín Trae el striker Viene conmigo Viene conmigo Viene conmigo Viene conmigo Viene conmigo Vamos al killer chat Vente vamos al killer chat El killer ese yo no terminé El killer ese yo no terminé Oh Acá Acá motor acá Aquí ¿Dónde? Atrás de esto Atrás de estas paredes Allá, allá, allá Ya lo oí Ya lo oí ¿Tienes adrenalina? Sí Llega, estoy cerca Estoy cerca de ustedes Estoy cerca de ustedes Me voy a colgar ahí cerca de ustedes ¿Lo van a terminar? No No Ahí lejense, lejense Cuidado con la death Cuidado Cuidado No, no, no Bájalo No, no, no Que no me salve Sí Aquí está conmigo Ya sé Salve, salve, salve Salve, salve 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 Reparamos ese pedo Me dejó Ya volví, ya volví Repara, repara, repara Repara Aquí Te vas a seguir Ah no Está con el martín Está con el martín Está con el martín Repara, repara, repara Ok Ahí mismo Sí Estoy herido Sí, no, yo también Pero repara, repara Repara, repara No puedes, pero parece El martín Y el martín Y el monte Están reparando ¿En el mismo generador? No, no tienes la Sí, en el mismo generador No tienes la No tienes la Martín Adrenalina For the win Él no tiene, él no tiene adrenalina Oh Pero, Martín No tienes lag No tienes lag Cuando estás cerca Viene conmigo, viene conmigo No No estás mal que para curarte Debe tener Debe tener No, debe tener esa pendejada de 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 No me escapa Qué suerte Qué suerte Uy, tengo trampilla Ok, entonces déjame abro las puertas Te la estás jugando La, es Killer Chat Vete para Killer Chat, Johnny Para Killer Chat Johnny, que la estás jugando Es la guagua 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 Váyanse, váyanse, váyanse Ya morí yo Ya morí, voy Váyanse yo Ok, me voy a meter Para darte la trampilla de volada Tú, este, Martín Va Dale Solamente En este momento, Martín sintió el verdadero terror Aquí se la voló Y No 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 Do No Ni 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 Era de, a huevo que no te iba a tener el pinche maleficio Si, es que ya estos rangos la gente lo empieza a usar Y eso perdimos, yo rompí dos totems Yo rompí uno Nos fue mal Si, la verdad es que si A mi con el lag panameño Es la perk de autodestrucción Chingao Fíjate que ahora si Martín se me lo arreglaron bien Porque va una hora 39 y no se ha cortado Pa que hablo verdad pero Y con stream y todo Entonces, antes que sí que se lo arreglaron bien los güeyes Ya se va a caer el directo Mira, te digo una cosa Carlos Una hora 49 minutos, 40 minutos Si se cayera ahorita, aunque fuera por hora Estaría feliz, porque antes eran Partidas, o sea, eran partidas Ah Ok Déjame ver con cual otro lo tengo Porque yo lo que estoy haciendo es Turnear Primero te enfadas de perder y ahora te enfadas de ganar Porque están los rangos bien Baby killers No, te enfadas por no conseguir el logro No, como yo lo tengo yo creo que por eso No hay tanto bronca A mi me da igual A mi me da igual Al que le interesa bastante es al Martín Pues a lo mejor cuando ya me enfadí de hacer eso en la computadora O sea que pueda Ya pueda ser que ya no tenga nada que hacer Voy a querer sacar logros Pero por ahorita no me dan ganas All right Ahí está, puse una ofrenda de De espesa modernamente niebla oscura Mi meta trae el killer por dos minutos siempre Minima, así es Me voy a lo cortito Traerlo en putiza atrás de mí El killer si es bueno te va a agarrar ataque temprano Yo me fijo si la tengo en este Oye, alguno puso el mapa Puso el mapa Bueno Déjame ver Esta va a ser mi última partida Porque ya no Si no ya no puedo levantarme No tengo el mapa con este Quiero jugarlo Pero ¿Quieren que ponga otro? A ver si lo tengo con monto Yo pongo el mapa Yo pongo el mapa Yo pongo el mapa Tengo ganas de jugar con David Tengo ganas de jugar con David Es el psiquiátrico Corotus ¿Verdad? Sí Y una foto de bola quemada Sí, esa es la misma Ahorita sale la finca MacMillan Te imaginas que sale la finca MacMillan Y no te pegan en ningún momento la partida Y luego te sale la droga Sería súper aleatorio Ey, no me parece justo ¿Por qué un personaje hombre Pues sí puede ir el pecho al aire No un personaje mujer Y tener la rata o no? ¿Si lo tienes Carlos? ¿O no? Si no, para ponerlo de otro Sí, sí, sí Ya lo puse Ya lo puse Pon niebla Pon niebla Si quieres O no sé Sí, pues sin niebla Ok Mentira, no ha empezado Carlos, es airecito Uy, perdón El abanito El abanito Se me olvidó Ya, ya Como han pasado años Dice que no le llevo al puerto Ya, ahora sí Ya, ya No, es Carlos Ya, ya lo quitó Ya, ya, ya Hay quien decía Que le molestaba el aire Perdón No, es que tengo muteado al Maxi Y al... Vale, a ver No, es que tengo que ver ¡Suscríbete al canal! 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 es la de furia espiritual no teco pero furia espiritual si no traes este resistente casi no sirve ah no te aturdes y te aturdes casi la misma ventaja no te va a lupear ahí mismo pero te agarras un chingo de ventaja si no sirve alguien está poniéndole asilo verdad porque con david yo no lo tengo pero de esta forma voy a revisar siloputa Ok, no me traje la lámpara, yo me tenia que llevar una lámpara cual, ahorita me la pongo, pero ya te cae entreme. Ok. No se porque llevo botiquín. ¿Tienes la curación? No, pero, pues, contamos con ustedes, prefiero la lámpara, me divierto mas con la lámpara, y ya tengo un ratito que no la juego, no quiero perder práctica. Oye Juni, ¿ya tu tienes el logro del Michael Myers darle a los 3 con el Forma 4? Eh, 3, perdón. No, el tier 3 no forma 4. Ay Juni. Tarra. Un perra. Creo que eso la masa, la un perra. Es que la masa, el jamón, la masa, el jamón, el queso, al lado de un tarra. Vamos frát undeurs. Oye, una torra. Esa man es Chilang. Sí. Mua. Qué es Chilango? Sí, va a tener la cara de Davey en Prestigio 3 Se miraría bien mamalón así Con Prestigio 3 Se ve bien mamalón Ya después de darle mucho poder Al espíritu Voy a, ya que tenga el espíritu bien Es que tengo a Hillbilly y a la enfermera Los tengo como los quiero Pero al hacer los Prestigio voy a perder muchas cosas Me voy a ir de uno por uno Porque son los que más me gustan Hillbilly y a la enfermera Y con el espíritu puedo farmear puntos Igual que con la brujita Y voy subiendo nomás a uno de los dos Y al mismo tiempo a Davey Se salió el killer Sí, creo que ya empezó ¿Eh? ¿Te estás cortando o me voy a salir? Yo no sé, pero ¿Te estás cortando, Carlito? No, lo veí, te invito otra vez Desconexión del servidor ¿Me escuchan? Sí, te escucho Menos mal que me hicieron No, y se te está cortando como quiera La canal ¿Es que mis chistes son malos o es que no entiendo? Es tu internet ¿Qué me siento que daña mi chiste? Es cortado ¿Por qué? ¿Ahora? ¿Se escucha bien? Parece que ya Creo que es porque Dejó mucho el control Tal vez O tal vez es que Tengo la panameña Que también podría ser Ya tenemos a alguien viéndonos Quien sea quien sea A lo mejor nosotros mismos Pero Es una people O un people No sé Una people O un people Ya Es cierto Soy yo, bebé Ese dijo Ashley Ashley Monto Póngase la linterna Oh, deja Es que andaba mandando saludos No sé quien sea Pero Si alguien se conecta Si quiero Y le puse salidos Saludos, cabrón Salidos Salidos Se alcanso Se alcanso Se alcanso ¿Ustedes vieron Cómo se grapó La película Dumbo? ¿De quién? Dumbo O sea La que salió este año La de Dumbo ¿Ya va a salir o no? O sea No Ya salió Esa ya salió Pero digo Se ve súper raro Este ¿Cómo la hacen? Porque son personas En un traje verde Haciendo bombadas Esa Claudé No llevo nada a la mano Debería llevar algo Pa' que nos ayude Hola Ya no ¿Para qué? Una cajita de herramientas Salud ¿Una cajita? Si, pa' que nos las pases O algo Para más rápido reparar Entre más cosas Lleguen más Más efectivas El pedo Pero pa' Yo llevo la lápara Pero si Ahorita me pongo algo Voy a llevarte un botiquín O algo así Nomás Algo que ayude Nomás Yo pensé Que estábamos Con el killer Estamos buscando Partida No me voy a Estaba buscando El killer Antes de que se vaya El Johnny Se salvaron todos Incluso la mona Que no es Ni madres Le dieron Una panocita Al teco Dice Ya lo cagaron ¿Qué pusieron o qué? El robo armeado Se fue bien A mí no me gustó El de tap De los policías No me gustó Ni uno Ni uno De los De ¿Cómo se llaman Los skins? Nomás Lo de la puerta El de tap Está chido A mí no me gustó El de policía Se ve muy Muy sencillo De a tiro De a tiro Muy sencillo Se usas un montón Lo recambio Y se va Max ¿Cómo? No No, le digo al Max Que él usa mucho Los recambios Es bueno Pues él Sí, no Yo me trabo Con él a mi mamá Te dije que este carón De tecno tiene cariza Que bole A mí tecno A mí tecno La neta No es problema Pero me quede Es más Yo nomás Oírlo jugar Sin verlo Yo me divierto En buen plan Este O sea Como te digo Que tiene un chingo De carisma Con la gente Tengo así Un amigo También Que tiene un chingo De carisma Todo le cae bien El cabrón De Michael Todo le cae bien Cabrón Negativo Si fuera la pinche Tercera guerra mundial Te ponían en el puto Bunkie Nomás Para que quede gente Para que le caiga Todas las bombas Para que sí Para que los haga reír Es que el carisma Como te digo Es como La gente Vamos a ver La que Es que Eso ya Sangre liviana Dicen así En México 155 Se fue el J Nada mal Jajajaja Venga te c*** Serio Venga te c*** Se volvió a salir Oh c*** No, wey, el pinche quino se sale, wey. Sí, ¿por qué no digo a Johnny? Vuelve a la maldad, Johnny. A lo mejor nos vea muy sangrientos, dile a Johnny que se quite la sangre, nomás queda titú. Ah. Antes de que se vaya el Johnny, que no se vaya el Johnny. ¿Qué dices? ¡Quiero mi trofeo! Sí, quiero trofeito. Ah, sí. Pero es que esto ni se puede, es más fácil. Se puede de todas formas, pero esto es lo más fácil. Sí, por los rangos acá. Oh, perdón. Creo que están matando a un niño. Y a Teco. Y a Teco también. Jajaja. 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 Ay, puede llover, espérame. ¿Ah, no? Ah, no, sí. Tengo metado al Ender, güey. Con razón. Dije, se lo mató hablando por el cueste nomás. Sí. Mi amigo, Pashao. ¿Están mandando o no a mí? ¿Qué a mí? ¿Ya se durmió el Johnny? Creo que sí. Lo invito yo, pues. Ajá. No, ya déjelo en descansar. ¿Quieren que invito a un amigo a ver si está jugando? Tengo un amigo que es bien buenísimo para... Tengo un amigo que es bien buenísimo para jugar. Es a mí también de Johnny, pero... Creo que anda jugando con otros. A ver, déjame ver. ¿Quieren que... ¿Quieren que... A ver si quieren que está... ¿Un amigo o no? ¿Eh? ¿En Truth mesmo? Pilló. ¿Te do asumirlo? Si encuentroART, solo el haberle Shiメ sino, ¿ queridos? Como si... Primero seleccionamos todos los cantos. ¿En serio, sin Mega Blvitte? ¿En serio? Eli la... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video